Con su voz va llegando a todos los corazones Norma Baca, la estrella del Perú Ay, ay, ay mi vida, ay no sé qué quieres Ay, ay mi corazón, ay no sé qué quieres Después de amarte, siento olvidarte Después de quererte, siento despreciarte Momentos felices, los dos hemos vivido Momentos felices, los dos hemos pasado Ahora te abandono, por interesar Ahora te desprecio, por ser muy volumbre Para el departamento de Cusco, provincia de Paruro Tierra linda, jaca, con todo mi amor Siempre contigo, siempre contigo Norma Momentos felices, los dos hemos vivido Momentos felices, los dos hemos pasado Ahora te abandono, por interesar Ahora te desprecio, por ser muy volumbre De los dos, por ser ingrato Esa voltecita, esa voltecita Esa voltecita Madrid damas Recorriendo todo el sur Llegamos Llegamos En la ciudad blanca de Arequipa Toda la provincia de Castilla Majes Majes Pedregal Bailando, bailando Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve los hombritos Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Vamos mi vida Con brosa, con brosa, con brosa Bien zapateadito, bien zapateadito Gánale, gánale José Luna y esposa Robelinda, vaca y familia Sigue peinando, sigue zapateando ¡Campo! ¡Campo! Bailando! Ujat Campo!